La honorable asambleísta Patti López, originalmente de Michoacán, México, la asambleísta López emigró a los Estados Unidos de Norteamérica a la edad de 12 años y creció en la ciudad de Pacolma, California. Su trabajo extensivo, en diferencia del campo de educación, la guió a una victoriosa campaña hacia el puesto en el Distrito 39 de la Asamblea del Estado de California, en el 2014 a 2016. Durante su término en la legislatura pasó 14 propuestas de ley. Trabajó duro para traer un colegio en el área de Sunline, Tujanga. Durante su tiempo, en la legislatura de California, también recibió varios reconocimientos por los abogados del Estado por su ley AB 109, López, el medio ambiente y un 100% en calificación por voto a favor de la gente. Tuvo varios recursos para los residentes como tales de vivienda, inmigración y medio ambiente. La honorable asamblista Patti López no es solo una inspiración para los residentes del Valle de San Fernando, es además un brillante ejemplo de cómo, aún en estos tiempos, una persona puede hacer la diferencia. Desde el tiempo de su elección, Patti López ha fielmente representado las ciudades al norte del Valle de San Fernando, las cuales incluyen Aguadulce, Aguadulce, Arleta, Caño Country, Newhall, Leyville Terrace, Mission Hill, San Fernando, Santa Clarita, Shakedown Hill, San Vale, Sinmar y Sunline Tafunga. La honorable asamblista Patti López.